Saludos gente, bienvenidos a Cultura Gaming Oficial nuevamente. Estamos ya en julio de 2018 y la verdad nos empezamos a sentir como si no hubiesen juegos en los cuales invertir horas de diversión. Muchos de nosotros nos centramos en el Division, en Fortnite, incluso en el Call of Duty Black Ops 3 desde que está gratis. Sin embargo, algo nos dice que queremos algo más, algo nuevo. El cierre de año promete, y mucho con el lanzamiento de los títulos que a simple vista parecen ofrecer lo mismo desde hace muchos años, sin embargo, en este caso particular, ambos vienen con la mira puesta en ese modo tan exitoso conocido como Battle Royale. Me refiero a Call of Duty Black Ops 4 de la mano de Treyarch y Activision, y a Battlefield V por parte de EA y de DICE. Cada juego tiene su jugabilidad, sus pros y sus contras, al igual que comunidades masivas por parte de sus jugadores. Uno apuesta por un ambiente futurista, y el otro se mantiene en el pasado, tratando de sacar los últimos granos de la Segunda Guerra Mundial. Si eres de los que aún está pensando dónde invertir esos 100 dólares para cualquiera de estos dos juegos, pues quédate con nosotros. Bienvenidos a nuestro análisis comparativo de Call of Duty Black Ops 4 y Battlefield V. Durante el E3 en Los Ángeles, muy amablemente la gente de EA Latinoamérica nos proporcionó el Xbox Gamer Pass. Esto nos permitió entrar con dos horas de anticipación a las salas de prueba de Battlefield V en el Microsoft Showroom. El modo que estaba disponible es el mismo que han podido observar en los videos que ya circulan por internet, el Grand Operations. Había que defender zonas como en Dominación, y la batalla avanzaba por días, o quizás por rounds, o no sé bien cómo lo llaman, pero era que se acababa el día y la batalla seguía al siguiente día. El mapa situado en invierno, con una muy buena presentación. Batallas a distintos niveles con posibilidades de encuentros a corta y a larga distancia. Continuamos con Call of Duty Black Ops 4. Filas muy largas para poder probar el juego. Sin embargo, con el pase de negocios en el E3, podíamos entrar a la sala tres horas antes de que el público normal pudiera accesar a la sala. Aún así, tuvimos que esperar unas dos horas para poder jugar tres partidas. Team Deathmatch, Dominación y Search and Destroy. Los que conocen el juego saben perfectamente cómo son los modos, así que no vamos a entrar en detalles. Un juego muy fluido como siempre, mapas pequeños para facilitar los encuentros, y lo más importante, 100% boots on the ground. No hay dobles saltos, ni tampoco se puede correr por las paredes. Un juego que favorece los reflejos y la respuesta rápida de cada jugador, dándole muy poca cabida a armas de largo alcance, las cuales siguen siendo útiles siempre y cuando sepas a aplicar el Quickscope. Ya con la introducción de cada uno de los juegos, a través de cuatro apartados les vamos a explicar un poco las diferencias de cada título. Y lo que ofrecen utilizando la información que hay disponible a día de hoy. Ambos juegos lucen genial, coloridos aprovechando cada centímetro de los motores gráficos. De Call of Duty me quedo con la riqueza de los colores y la fluidez de cada imagen. Pareciera que te mueves muy rápido y aún así puedes apreciar cada detalle del ambiente, las luces, las sombras, etc. Mas sin embargo, te deja un sabor de boca un poco amargo en el sentido de que te recuerda mucho a lo que has visto en los juegos pasados. Es decir, muy poca variabilidad al menos en los dos mapas que pudimos jugar y probar. Battlefield sí que te muestra cosas distintas. Más que todo en la movilidad del jugador y cómo responde al uso de cada arma. Gráficas que realmente te transportan a un campo de batalla complementado muy bien por los efectos de sonido y música. Es impresionante cómo el ambiente responde a las balas, cuando rebotan en las paredes o cuando se clavan en la nieve. Empecemos por Battlefield. Este es quizás el juego más realista que hemos jugado. Es un simulador de batalla que pareciera toma todo en cuenta a nivel de movimientos e interacción con un arma. El uso de las armas es el mejor de todos los juegos de la franquicia a la fecha. Al menos eso pensamos. ¿La velocidad de la bala es mayor? Cuando disparas de la cadera, la dispersión y el registro de cada bala es muchísimo mejor. Pareciera que realmente estás disparando a enemigos reales y no a esponjas y a muñecos. Nos da una sensación a modo de disparo más cercano a Call of Duty, lo cual es bastante bueno. A nivel de movimientos puedes correr, agacharte, correr agachado, acostarte, rodar, brincar y caerte. Además también puedes escalar para alcanzar sitios más altos. La cantidad de granadas ha sido disminuida por cada clase al igual que los vehículos, por lo que no habrá tanto spam de granadas o de vehículos. Es un juego más orientado a explotar el tema de infantería. Ahora tenemos un sistema de soporte asistido por la acumulación de puntos que puedes invocar misiles y armas especiales. Algo muy similar a los killstreaks de COD. De igual forma, introducen el sistema de poder revivir a tus compañeros e incluso poder moverlos a zonas seguras y así revivirlo como que a cobertura. El médico puede revivir con mucha más velocidad que lo que puede hacer un personaje normal. También ellos cuando están en el piso, tus compañeros pueden solicitar ayuda a través de sonidos que llegarán a tu auricular o a tu pantalla y te podrás dar cuenta dónde está ubicado tu compañero. Esto no funciona muy bien, al menos no ahora, ni en la demo ni en el alfa. Ya que se mezcla mucho con los ruidos del campo de batalla, en la mayoría de los casos vas a terminar muerto si tratas de revivir a tu compañero. Seguimos con más cosas nuevas. Ahora también puedes fortificar una ubicación específica con bolsas de arena y crear un área donde puedes disparar con los ángulos que quieras sin mostrarte demasiado. Funciona, más sin embargo, no creo que traiga un plus tan grande al juego, ya que tardas mucho en hacerlo y si tu equipo no te ayuda a fortificar el sitio, lo más probable es que seas objeto de disparo y mueras. Entonces la verdad no creo que traiga mucho reward, que traiga como que mucho plus a incentivarte que lo hagas. Si lo usas de forma inteligente puede ser un punto muy favorable a tu favor, pero vuelvo y repito, necesitas el apoyo de tu equipo para poder hacer fortificaciones, digamos, buenas y que duren, aunque son bastante susceptibles a explosiones. Al tener mayor velocidad de balas aumenta el daño, eso te dará menos tiempo de reacción al momento de sentir que te disparas. Un encuentro inesperado normalmente va a resultar en tu muerte, algo que al menos a nosotros no nos gustó mucho, ya que en otros juegos de Battlefield, cuando te disparabas, se hacía como un efecto de supresión, lo cual te ponía en alerta y podías realizar alguna estrategia o algún movimiento para ganarle a tu enemigo. En este caso será bastante difícil, ya que el daño de las balas es bastante alto. Algo que resalto mucho del Battlefield es ese sentimiento de espacio imponente que existe en cada mapa, que te permite organizar a tu equipo para afrontar la batalla de distintas maneras. Esto está más presente que nunca, al menos en el mapa del alfa y de la demo. Aquí es una zona central deprimida que está dominada a la izquierda por un tren y a la derecha por una zona alta de casas. Entonces puedes desplegarte muy bien a lo largo del mapa, bien sea por la parte alta de las casas o por la parte del tren. Y cualquier equipo que domine esas dos zonas tendrá fácil control sobre el mapa y casi asegurada la victoria. Ok, ahora hablemos del Call of Duty. Jugabilidad muy pero muy similar a Black Ops 3, lo cual no es malo, pero te deja como esperando mucho más. Los especialistas traen cosas nuevas con cada uno de ellos, y la gran novedad es que solamente puede haber un tipo de especialista por equipo. También las partidas son reducidas a 5 jugadores por equipo en vez de 6. Nunca hemos tenido problemas con la jugabilidad de Call of Duty. Incluso, aún jugamos Black Ops 3 cuando estamos aburridos. No esperen muchas diferencias sobre el multijugador, más allá de tener que aprender un poco sobre cómo es el comportamiento de cada tipo de arma con respecto a su retroceso, DPM, sonidos, etc. Lo nuevo nuevo es el sistema de curación. La barra de salud no se regenera automáticamente, sino que debes aplicar un botón para curarte. La curación no es al 100%, a menos que te tomes el tiempo de esperar el enfriamiento de la habilidad para repetir su uso. Un juego rápido donde predominan tus reflejos y cómo decidas jugar el mapa. Un poco de mal sabor de boca porque esperábamos mucho más de un título nuevo. Ese algo nuevo creo que lo tendremos en el modo de juego del Battle Royale, pero lo comentamos en otro apartado. Luego el hecho de que no hay una campaña principal y que al parecer le van a dar mucha importancia al tema de los zombies. Van a haber muchos mapas para jugar zombies, la jugabilidad va a ser editable y la verdad muchas introducciones al juego que tendremos que esperar a ver cómo funcionan una vez que la beta esté disponible o que hagan algún tipo de anuncio con más información al respecto. Pues EA decide por fin entrar al futuro de los videojuegos y entregarán todo el contenido posterior al lanzamiento de manera gratuita. Es decir, compras el juego y todos los DLCs, actualizaciones, mapas, skins, modificaciones podrán ser adquiridas de forma gratuita o por avances en los distintos modos de juego. Pre-ordenar el juego te puede costar desde 50 dólares a 80 dólares. La opción más económica solo te da acceso al juego, acceso a la beta y algunos premios. Y la opción deluxe lo mismo más algunas armas e items que podrás desbloquear sin haber jugado al juego. Activision sigue el camino de la ruina y ahora mucho más con juegos como Fortnite que han triunfado tanto siendo gratuitos. Hay un pase de temporada que te permite acceso a más mapas, personajes, mapas de zombies que si no lo compras, sencillamente no los vas a poder jugar. La opción que trae todo es la deluxe y cuesta casi 100 dólares y la opción normal 60 dólares. Hablemos del Battle Royale, de cada juego. En Blackout o Apagón, Black Ops cobra vida una enorme experiencia de guerra total que combina el combate característico de Black Ops con el mapa más grande en la historia de Call of Duty. Al menos eso fue lo que dijeron. Juegas con uno de los personajes de la saga y combates en entornos emblemáticos del universo de Black Ops. Es un rumbo de colisión que aúna los mundos de Black Ops en la vivencia suprema de eliminación y supervivencia en la que aparecen las armas, equipo, vehículos terrestres, aéreos y marinos. Hay trampas e incluso zombies en una experiencia única de Black Ops. La verdad es que suena muy bien. Un mapa enorme, vehículos, todas las armas y personajes de la historia de Black Ops. Esto puede llegar a ser un éxito imparable si realmente entregan todo lo que han prometido. En Battlefield V, el modo se llama simplemente Royal. Lo que indican es que el modo de juego se basará en los pilares fundamentales del juego. Destrucción, juego en equipo y sobre todo uso de vehículos. DICE asegura que será una experiencia nunca antes vista o que hayamos jugado y que entregarán más información a finales del año. Ninguno de estos modos estaban disponibles en el E3 ni tampoco hay gameplay disponible a la fecha. Es un misterio que tendremos que esperar a resolver durante la beta o si hacen algún anuncio antes de lanzarla. En conclusión, vemos una apuesta más agresiva por parte de Battlefield y algo mucho más conservador por parte de Call of Duty. A nivel de historia y multijugador, Battlefield gana algunas millas, pero todo dependerá de cómo ambas compañías afrontan su entrada en el mundo Battle Royale. Nos gusta llamar a estos dos títulos la nueva generación de juegos Battle Royale que llegarán al mercado, ya que sus presupuestos y plataformas son enormes en comparación a las que ya triunfaron como Fortnite y PUBG. Todo por hoy y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. ¡Suscríbete al canal!